¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy vamos a hablar de la estética de lo kuki, que ha invadido nuestra sociedad, como podréis ver perfectamente a lo largo del texto que nosotros vamos a desarrollar. También vamos a intentar hablar de otros conceptos que yo creo que son diferentes y que tienen sus características propias, aunque están cercanos a lo kuki, que sería el concepto de lo kawaii, principalmente en Japón, este adjetivo que también significa kuki o mono, y el concepto de lo kitz, que yo también creo que hay que desarrollar aparte como categoría estética. Aunque comparten algunas cosas con lo que acabamos de decir. Vivimos en un mundo totalmente kuki. Para ello, para desarrollar el texto, nos vamos a basar en este libro, que se llama El poder de lo kuki y que está escrito por Simon May, publicado en España por Alfa de Caia a finales del año 2019 y que es muy recomendable para adentrarse en todo esto que tiene que ver con lo kuki, la estética de lo kuki, principalmente. Bueno, como lo vamos a citar en el texto, pues por eso me refiero a ello. Pues nada, comenzamos. Bueno, actualmente sufrimos una invasión de lo kuki por todas partes. Muchos de los objetos que nosotros compramos o que poseemos son kuki. Por ejemplo, el nuevo emoji que nos ofrece Facebook desde hace unos días, donde una carita sonriente abraza a un corazón, pues es completamente kuki, ¿no? Lo kuki se encuentra a medio camino entre la inocencia y el desvalimiento, pero al mismo tiempo tiene algo que parece inseguro y raro. Quizás tenga bastante que ver con el concepto de lo siniestro, del cual nos hablaba Sigmund Freud, ¿no? Se trata al mismo tiempo de algo que nos atrae, pero que nos causa un cierto reparo ante la posibilidad de que esa inocencia se transforme en algo que puede atacarnos. Os voy a poner un ejemplo de esta dualidad que yo creo que puede ser o va a ser comprendido por todo el mundo, ¿no? Se trata de la película Gremlins, ¿no? La película es el año 1984 por Joe Dante. Tenemos unas mascotas completamente kukis, con unos ojos grandes y amplia sonrisa, cariñosos, divertidos, inocentes e incapaces de hacer daño, ¿no? Pero estas mascotas tienen un par de conceptos que son extraños, un par de aspectos diferentes, ¿no? El primero de ellos es que si les cae encima una gota de agua, son capaces de reproducirse y crear un nuevo ser vivo parecido al primero. La segunda cosa ocurre si se les da de comer después de medianoche, ya que se transforman por completo convirtiéndose en todo lo contrario a lo que eran. Son capaces de convertirse entonces en máquinas asesinas que solo se dedican a causar dolor por cada lugar que pasan. Estos dos aspectos hacen de estas pequeñas mascotas seres siniestros. Además, siguiendo a Freud, eran familiares, pero al revelarse sus secretos se han transformado en peligrosos. En algo que jamás quisiéramos que saliera a la luz. Jeff Koons es uno de los artistas que trabajan con lo cookie. Algunas de estas formas que hace con los perritos, conocidas como Ballon Dogs, son un ejemplo perfecto de lo que entendemos por cookie. Se trata de una figura dulce y completamente inofensiva y desvalida, que reclama, yo qué sé, un abrazo o por lo menos un selfie por parte del espectador. Algo similar ocurre con esos imponentes ramos de flores que también ha presentado el artista como si fueran obras de arte. Pero cookies son también Hello Kitty, Winnie the Pooh, Pokémon, Mickey Mouse o Mr. Potato. Actualmente, yo creo que esto lo que son son grandes líneas de negocio también para diferentes multinacionales que proporcionan una gran cantidad de beneficios sólo con su imagen. Lo curioso es que a todo el mundo les encanta. Bueno, Simon May nos habla de las características físicas para representar lo cookie, que tienen que ver, por ejemplo, con una cabeza muy grande o más grande de lo habitual. A veces una cabeza sobredimensionada. Pensad, por ejemplo, en ET, el extraterrestre. Una frente prominente, unos ojos grandes y unos andares bastante torpes. En todas estas características podemos apreciar esta sensación de desvalimiento y desamparo que nos hace conectar con cada una de ellas. Es decir, son figuras que necesitan sobreprotección. Es un objeto inocente en todos los sentidos. Un objeto que es bueno, que es naif, que carece de toda avaricia, carece de cinismo, no tiene crueldad, ni odio, ni tampoco intenciones violentas. Los orígenes de lo cookie los encontramos en la segunda mitad del siglo XIX y puede que tengan cierta relación con el friquismo o bien con la observación de los freak. En esta época un escritor que se llamaba Phineas Taylor Barnum había detectado un mercado emergente en los llamados baby shows. Se trataba de espectáculos en los que se exhibía públicamente a madres con sus bebés. La primera edición de este baby show se realizó en el año 1855 en Nueva York y congregó a 65.000 curiosos y 143 madres con sus hijos participaron. Poco después, Barnum se fijó en un niño de 4 años que apenas medía medio metro y que fue contratado como una pieza para el American Museum. Esta idea de la contratación parece muy similar a la que recrea Peter Weir en el show de Truman con ese niño que pasa a pertenecer a una corporación y cuya vida se va a ofrecer en directo. El caso es que el niño de 4 años se le bautizó con el nombre del general Pulgarcito. Un nombre bastante cuqui también, la verdad. Con 6 años el niño era una celebridad en Estados Unidos y según fue creciendo realizó diferentes giras por el país y también por Europa llenando algunos teatros de la ciudad de Londres. El culmen del friquismo llegó en el año 1862 cuando Barnum dispuso el compromiso matrimonial de este joven que entonces contaba 24 años y medía 79 centímetros de altura con la mujer más pequeña del mundo. Una joven de 21 años que se llamaba Lavinia Warren que medía sus buenos 81 centímetros de altura. Lo más curioso es que miles de personas asistieron a este enlace y que llegaron regalos de todas partes, tanto de Estados Unidos como del extranjero. Esta idea de lo freak tiene relación con muchas de las fotografías que tomaba Diana Arbus por diferentes barrios de Nueva York donde buscaba a finales de los años 60 personajes extraños para sacarlos a la luz gracias a la cámara de fotos. Por ejemplo, gigantes, travestis, prostitutas, enanos, hispanos y muchos más extraños personajes de la Gran Manzana aparecen delante de su cámara. Diana Arbus tiene una fuerte influencia de August Sander cuando realiza sus retratos, pero también está influida por una película que se llamaba Freaks y que fue realizada en el año 1932 por Todd Browning. En esa película hay un grupo de extraños personajes que trabajan en un circo donde podemos encontrar de todo, microcefalos, enanos, mujer barbuda y muchos más. Ellos se van a revelar contra otros personajes que en teoría no tienen deformidades con una herencia envenenada de por medio. La película fue un fracaso total en taquilla, pero posteriormente se convirtió en una película de culto y, os digo, sirvió de inspiración a Diana Arbus. Este tema del desvalimiento y el friquismo también aparece en algunos de los personajes que pululan por los medios de comunicación actual. No necesitan, en muchos casos, tener ningún tipo de deformidad para ganar gradualmente empatía con un público dispuesto a consumir este tipo de producto. Se trata, por tanto, de una época freak que invade nuestra sociedad y que lleva a la identificación con extraños personajes cuya vida parece ganar interés a los ojos de la audiencia. Aquello que Todd Browning nos mostraba en su película y que anteriormente quedaba reducido al circo como un evento donde podían contemplarse todo tipo de situaciones morbosas ahora se ha trasladado a la televisión. Allí todo tipo de personajes exponen sus vidas de cara al público, muestran impunemente sus defectos y alardean de su extraño comportamiento. Se trata del triunfo de lo diferente, de lo siniestro. Mientras, multitud de espectadores siguen día a día a cada uno de estos personajes, forman parte activa de su vida, cada vez que, por ejemplo, participan en un nuevo concurso, donde exponen de cara a todo el mundo sus defectos y sus muy pocas virtudes. Lo monstruoso, por tanto, se ha convertido en algo aceptable, incluso en algo cookie, en muchas ocasiones. Quizás no haya una manera de enlazar lo cookie con lo freak, pero a mí me parecía que se podía establecer una conexión entre ambos por la identificación que siente el consumidor con ambas figuras. Lo freak se encuentra en el origen de lo cookie. Actualmente tenemos una sobresaturación, además de objetos cookies y de marcas cookies por todas partes, forman parte de nuestra vida diaria. Hay otros dos conceptos, como decíamos antes, que tal vez podemos desarrollar otro día y que tienen conexiones con aquello que acabamos de citar. El primero sería el concepto de lo kawaii. Esto es un adjetivo, este adjetivo japonés, que está tremendamente de no moda y que sirve en ese país para describir todo tipo de personas y objetos, como algo mono o cookie. También incluso el manga, podríamos meterlo aquí. Hay un excelente artículo sobre lo kawaii que voy a dejaros en la caja por si os interesa echarle un vistazo y os dejo el enlace para que veáis lo kawaii como una categoría estética. Y por otro lado, hemos dicho que tendríamos el concepto de lo kitch, que también está tremendamente de moda, aunque yo creo que tiene características diferentes tanto a lo kuki como a lo kawaii. Es una categoría estética propia. Os digo que lo kitch está de moda en muchos de los objetos que nosotros adquirimos. La mayoría de estos objetos son carentes de valor, pero que, como decimos, comparten ámbitos de relación con los anteriores. Muy bien, gente, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Yo espero realmente que os haya gustado, os haya parecido interesante. Me gustaría que me dijerais qué pensáis de esta categoría estética de lo kuki y también de las otras categorías estéticas de las cuales hemos hablado, de lo kawaii y de lo freak. Dejadme un comentario. Yo ya sabéis que los leo todos y contesto la mayoría de ellos si planteáis alguna pregunta o alguna cuestión. Le dais al like o suscribís si no lo habéis hecho todavía, que somos más de 15.000 seguidores. Y nos vemos la próxima semana, yo creo, en un nuevo vídeo. Así que nos vemos pronto. Venga, hasta luego.